Ay, pero eso ni suena, Pablo, ni arrancan todo allá. Ay, no tiene ni la capota, ni la capota. Escucha como a mí como me jodió. Sí, como suena eso. Pero mira la pintura de los cajitos, mira. Escucha ese. No puede pique. Ay, viva. Ay, viva. Ay, viva. Ay, viva, esto está todo jodido. Pero mira. Ay, viva, esto es una janca, Pablo. Para allá. Están a tener un pejo allá abajo. Mira el día de ese, mira. Ay, viva, esto está todo jodido. Ay, viva, esto está todo jodido. Es el verde ese, cuando pasa, mira cómo está la madera, podría reventar y mira. No, no, eso nunca ha visto pintura. Escucha, mira el verde ahora cuando pasa por aquí. Mira. Mira. Parece que lleva un pejo pintado. Pero mira, ni las vías, ni las de esto, mira. Nada. No, nada, nada. Y esos cajos parece que según los bajos de la de esto, los anjatran por el piso, mira. Vamos para el otro. Vamos para el otro. Este video, ¿tú lo montas allá? Sí, yo lo monto allá.